Buenos días, entonces vamos a hacer esa ejecución de comprar las 100 acciones y luego vender el contrato de INFI. Vamos a ir aquí a Paper Trading en Ticker Swim. Cuando estás en la plataforma, allá abajito donde dice Trade, le vas a presionar y aquí le vas a poner el ticker símbolo de INFY. Cuando le presionas Done, te va a llevar ahí. A mí me está saliendo eso de Sell porque ya la hice, pero a ti te va a salir eso de Buy. Y tienes que comprar esas 100 acciones. Ahí te dicen lo que cuesta. Y ahorita por estas inacciones estás pagando 1,854. Lo único que le tienes que poner aquí es Review. Ya cuando le pongas Review, para finalizarlo, lo tienes que poner en Paper Trading. Después vamos a regresar atrás. Regresamos otra vez aquí, INFI, y esta vez le presionamos ahí donde dice Option Chain. Y eso te va a llevar la cadena de opciones. Y lo que queremos hacer es vender este call de aquí, el strike price de 18 que está in the money. Así que ahorita lo vamos a vender por 75 centavos. Le presionamos y nada más vemos, o hay que cambiarle un contrato en vez de 10. Eso vemos que nos están dando un crédito de 74 con 35. Le ponemos Review y le ponemos Paper Trade. Y así es de fácil. Una vez más. Ok. Vamos. Ok. Eso voy a cerrar esto de aquí. Voy a regresar una vez más ahí abajo donde dice Trade. Y el símbolo ya lo tengo ahí, solo lo voy a presionar, pero solo voy a poner una vez más, no importa. Ahora, aquí me lleva a la cadena de opciones, pero vamos a hacer algo diferente. Vamos a regresar ahí abajo donde dice Trade. Y lo voy a presionar otro símbolo. Para que me quite el de este de opciones. Voy a presionar el de abajo rapidito y eso me va a llevar a comprar a 100 opciones. Ahora voy a regresar. Presiono Trade y presiono otra vez el INFI. Ahora sí, pero a mí me sale en Sell porque ya las tengo, entonces tengo que presionar ahí Buy. Ahora sí, aquí tengo las 100 opciones y lo que me cuesta para ejecutar la operación, tengo que ponerle Review. Y por último ponerle Paper Trade. Vamos a regresar a Trade. Vamos a la otra vez. Vamos a la otra vez donde dice Option Chain. Y vamos a vender este Call, que está aquí el Strike Price de 18, por 75 centavos. Le ponemos un contrato. Le ponemos Review y luego hacemos Paper Trade. Así de fácil. Ya está no es tan internacional. Este es caído individual. Ahora sí, te he pedido. Así que toma un concurso. Dicho survol.